Más abajo a la casera, venga, detrás arriba, arriba. Más abajo a la casera, venga, detrás arriba, arriba, arriba. Más abajo a la casera, venga, detrás arriba, arriba, arriba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María. 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.